Santo Evangelio lunes 17 de febrero de 2014 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor San Marcos capítulo 8 versículos del 11 al 13 Los fariseos se acercaron y se pusieron a discutir con él Para atentarlo le pidieron una señal del cielo Jesús dando un profundo suspiro dijo ¿Para qué pedirá esta generación una señal? Os aseguro que no se dará ninguna señal a esta generación Los dejó y se embarcó de nuevo rumbo a la otra orilla Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Gracias.